En este operativo nos dijeron, nos explicaron que hay que imaginarse como capas de cebolla, con distintas capas de seguridad, desde lo terrestre, lo aéreo, hasta lo espacial. Argentina va a estar con tecnología espacial como para brindar seguridad al G-20. Como dijimos, aviones IA-58 Pucará, 6 en total, 4 A4AR más 2 de backup, están haciendo entrenamiento nocturno, estos aviones, aviones de entrenamiento IA-63 Pampa II. Son los Pampa II. La cuestión es que los Pampa II van a estar artillados. Efectivos de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria, en total, 13.400 efectivos. También va a haber protección antiaérea, director de tiro Skyward para los cañones anti-aéreos o Erlicón. Va a haber uno, pero podrían traer tres más como para proteger lo que sería el Centro de Poder Buenos Aires, se llama. Lanchas rápidas Shaldag de Israel, 4 en total, ya están operativas, están haciendo maniobras en el Río de la Plata. También va a haber fragatas misilísticas. Vehículos blindados Dongfeng CSK-131, 4 en total. En motos de altas cilindradas, estas son las donaciones de China. 30 vehículos de última generación y escáneres, son escáneres gigantes. Viste el escáner por el cual uno pasa cuando va a un aeropuerto, pero imagínatelo, enorme, capaz de poder escanear un camión. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, este es el despliegue militar de la República Argentina, obviamente que está en diálogo con los servicios militares, con las fuerzas armadas de otros países, y particularmente con los custodios de los dignatarios que van a venir. Agentes que van a acompañar a Donald Trump, 800. Aeronaves de pasajeros y cargas, 10 en total. Montevideo, Uruguay, también va a ser un centro de despliegue militar. El Air Force One, aseguran que hay dos Air Force One, y que no se sabe en cuál viaja el presidente de los Estados Unidos. Helicópteros Sikorsky UH-60, 3 en total. Y se habla del famoso portaaviones que está en aguas internacionales frente a las costas de la República Oriental de Uruguay y de la República Argentina. Civiles y militares, 400 en total. Aviones de logística, 8. Este es el despliegue de apoyo de Estados Unidos en la República Oriental del Uruguay. Estados Unidos también analiza a sumar portaaviones nuclear con escuadrones de cazabombarderos F-18. Y el destructor, clase Arlakeburg, 1 en total.